Fuente aplauso que se escuche amigos Rancho de Rancho Ahora si muchachos A ganar muchos dólares Ay Amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que vive a tu lado Anda ya perdóname Vamos a vernos al rato Y me puedes negar Que tú también tienes ganas Sé con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos que vuelva la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Todita ciudad Y ese grito que se escuche en la hacienda Eso es todo Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas Que ese con el que vives No te sirve para nada Anda ya perdóname Vemos que vuelva la hilacha En el mismo hotel Y en la misma cama Donde te soñé Como te besaba Quiero ver tu piel A la mía pegada Quiero verte toda Todita sudada